Un poco de lo que es autónomo, tenemos toda la línea de mantenimiento, tanto para la casa, que tenemos la aspiradora, tenemos el Dolphin, que es el robot para el barrofondo, es toda la línea de automatización para que se haga el trabajo y vos tengas el tiempo para poder hacer algo que te guste y no estar trabajando todo el día, es toda la línea de robots.